Director. No baje la guardia. No te metas en esto maldito humano insensato. Después del incidente de Irak. Nunca pensé volverte a ver tu cara. No te sorprendas Kakuzawa, además parece que me he perdido de mucho. Sé que tu hijo murió a manos de Kaede. ¿Cómo es que sabes eso? Si tú has estado 10 años en coma, el humano normal puede escuchar a la gente aunque esté en coma. Pero yo como soy algo que usted no comprende, puedo entrar en la mente de los demás, me da risa que lo único que sobrevivió fue su cabeza hueca, ya me lo esperaba de un megalómano de cuarta, lo que son ustedes y los Diclonius son unos salvajes. Tú bien sabes que Kaede es difícil de controlar al igual que los demás Diclonius. Pero que tú no lo sabías. Tú ni siquiera puedes ya controlarme. Eres un hijo de puta. Ana tenía razón de ti. Eres un demonio. ¿Cómo te atreves a reírte así después de lo que me hiciste hace 10 años? Tú mataste a mi esposa. A mi amada María. Te pareces tanto a ella. No me compares con Kaede. Que yo estoy a años luz de ella y de todos ustedes. Y todo gracias a tu hijo y a ti. Eres tan incrédulo. Tener fe en el asesino de tu esposa. Es un chiste de muy mal gusto. Tú nos manipulaste. Eres un bastardo. Muere. ¿Qué te dije Kakusawa? Yo estoy a años luz de ustedes. Mi mano. Si serás hijo de puta. Mírate. Un semi-humano arrodillado ante mí. Me halagas Kakusawa. Ya todo lo que me contenía se ha ido. Soy algo nuevo para este mundo. Y ellos también. Maldito demonio. Tus atrocidades y tú no se saldrán con la suya. Yo ya me salí con la mía desde que me crearon. No te permitiré salir con vida de este lugar. Mi brazo. Maldita escoria. Eres tan débil. Yo me esperaba más del supuesto dios que haría que los Diclonius dominaran la tierra. Pero me he equivocado. Me pregunto si. ¿Qué planeas hacer? ¿Qué creías? Que yo solo te mataría como si fueras un animal salvaje. Te equivocas Kakuzawa. ¿Cómo te atreves? Usas la voz de mi esposa. ¿Cómo puedes hacer eso? Se llama evolución. Puedo alterar mis cuerdas vocales para que se parezca a la persona original que yo escuche como tu difunta esposa. Yo soy un artista. Yo no solo mato el cuerpo. También mato el alma. ¿Cómo crees que lograba engañar a las personas hace 10 años en esa misión? Eres un demonio. Pero habrá alguien que te detenga. Ya lo verás, y enmendará el gran pecado que hicimos los Kakuzawa, Ana, hija mía. Te enviaré al infierno querido, ¿dónde está nuestro hijo? No. Ella será la que te envíe a donde tú perteneces. Kaede. Ella te derrotará. Ella nunca podrá derrotarme, nunca pudo. Veamos tus archivos Kakuzawa. Interesante. Así que Kaede sigue viva, pensé que había muerto en esa balacera. Ah, eras tan raro Kakuzawa que conservas el cuerno de Kaede. Bueno, terminemos con esto. Destruyamos este lugar. Sistema de autodestrucción activada. Nana, vamos que llegamos tarde para comer, y parece que va a llover. Nana, estás bien porque miras al mar. Perdón, Mayu, es que siento algo extraño en el ambiente, pero no importa, vamos a casa. No sé cómo le hicimos para huir de esa locura, pero... ¿De dónde vino esa explosión? Esa explosión vino de las instalaciones. Suélteme, debo ir por mi padre. Al fin somos libres. Ahora nadie podrá detenernos. Absolutamente nadie. Mayu, volvamos a casa rápido y veamos en la tele qué pasó. Papi, ven, mira lo que pasó en las instalaciones. Mis criaturas tenemos ante nosotros nuestro mundo que nos corresponde. Tal vez perdimos aliados en nuestro escape, pero hay que demostrar que su muerte no fue en vano. Nuestro objetivo es erradicar a los humanos y los diclonius. Pero tenemos que ser sigilosos por el momento. La guerra ha comenzado hermanos. Nosotros triunfaremos, y la lluvia es testigo de nuestra promesa. Primero evolución después el externino y por último el gran paraíso. Kamakura serás testigo de un nuevo despertar. Lamento haber llegado tarde chicas. ¿Qué pasa porque están viendo la televisión? Maldito seas Kakuzawa, has ocasionado el fin del mundo. Maldito seas Kakuzawa, has ocasionado el fenómodo. Maldito, matamos al intestino.